Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran, el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial, estoy con Chucho Reyes Más caraño dos mil, el padre de más de veinte Que tiene una historia de la niñez muy importante en este lugar Platícanos Chucho Mi querido Greco, mírate que yo tenía como unos seis, siete años Y aquí está, ahorita es un pocito, pero ahorita está lleno de tierra Pero antes estaba yo creo que fue un metro De agua Yo estaba más chiquitito, menos del metro Entonces yo venía aquí caminando y yo no veía Y aquí me caí, en este pocito ahí en los de agua Me caí y yo consumí todo Y cuando salí, saqué la cabecita Ay caray, veía mejor que de día Le recuperé la vista Gracias a este tanquecito, este pocito, como se le quiera llamar No sé cómo le quieran llamar aquí, un pozo Un pozo, no puede ser un pozo, no creo que sea un tanque, ¿no? Ya un pozo Oye Chucho, pero entonces tú de niño en la oscuridad no veías No veía yo, creo que hasta aquí empecé a ver Yo tenía como unos siete años O sea, tenías deficiencia de visión en la oscuridad En oscuridad no veía Nada, ya se hacía de noche y ya no veías Nada de cuentas, como todos los cerrados Sí Y me pasaban muchas historias De ahí estaba una tiendita donde está aquella casa Sí Y de ahí venía yo con mi bolso de galletas, con unos amigos Sí Y ellos me decían, vente para acá Porque te vas a caer en el pozo Yo dije, no, quieren que me estrellan el alambrado que está allá Ajá Entonces yo, en lugar de irme para allá, me iba más para acá Y ellos ahí se iban para allá Ahí, en esta igreja, ellos se iban para allá Y yo llegué para acá, entonces pues ya Ya me iba yo solo Entonces, tampoco No vamos a saber cómo le hago para allá Y aquí me caí Y donde salí, ya veo Me fui, corre, corre para allá Estoy como a 50 pasos en la casa de Cuando vivía con mis papás Más feliz que no Y allá llegaste a decir, ya veo Ya veo Mamá, mamá, ya veo, ya veo No, la felicidad En la oscuridad Exactamente Y a partir de ahí, mejor veo Empecé a ver mejor de noche que de día De día, ocupo los lentes De noche Veo mejor, fíjate Pero así como un diagnóstico de que Era que tenía No, ahí Al caer en el pozo El pozo ¿Aquí cómo se llama el rancho? El milagroso El Ixtle El Ixtle Aquí es el Ixtle De ahí para acá El Ixtle Y aquí el Ixtle Aquí en el pozo milagroso De Ixtle Chucho Reyes Más que el año 2000 Recuperó la visión nocturna Y aquí estamos De ahí para allá Santanita De ahí para allá Santanita De ahí para acá Es el Ixtle Así pegado Un saludo a todos ¡Gracias!